muy bien buenos días ha tomado un par de semanas de descanso con mis videos de teca de tips no fue vacaciones de hecho no tengo vacaciones hasta diciembre de este año solamente tomé unos días en semana santa y pues aquí estamos de regreso termine el verano preparando para agosto y relacionado con eso quiero hablar sobre un tweet que salió de michelle cannes y brock recomiendo altamente seguir a michelle es experta en pedagogía la verdad le conviene mucho revisar lo que está publicando incluyendo lo que estoy compartiendo aquí mandó un tweet pues creo que fue ayer y si ayer en la tarde acabo de contestar hoy en la mañana y es sobre liquid syllabus y pensé qué es eso de liquid syllabus entonces ella publicó aquí hay información de qué es un liquid syllabus que pues escribió sobre ese hace mucho aquí hay un ejemplo que información sobre la liquid syllabus realmente es es un pre contacto y me encantó ese ejemplo que tiene aquí lo subió en google sites yo voy a usar wordpress porque básicamente uso wordpress para todo a esos de fabiola yo estaba revisando hoy en la mañana de la michelle dónde está lo de michelle ahí está eso es lo que estaba revisando hoy en la mañana y tiene mucha información muy interesante aquí sobre su su célibus o lo que en el texto monterey llamamos el página uno me encanta cómo está el formato aquí de lo que es nuestro compromiso sus las metas del curso una regla en una revista rápido la primera semana y la idea aquí es mandar a esa información una semana antes de clase porque la verdad los alumnos van a estar ansiosos que va a pasar es un semestre nuevo es un semestre nuevo y estamos empezando o tal vez todo el semestre en línea es muy interesante es esa idea me encantó su vídeo aquí puedes ver un vídeo de michelle hablando a sus alumnos que hizo con creo que con adobe spark y he hablado que aquí el hilo voy a compartir la legal hilo hay gente hablando que es muy importante tener accesibilidad y por eso a lo mejor si usa spark quieres exportarlo y es ser un mp4 con el texto a mi respuesta es aquí y mi respuesta incluye una liga a lo que fue lo que compartía de corme de corme pidió pues fue principios de abril ejemplos de celibus que es online y más que nada abierto entonces yo compartí uno mío aquí está mi página uno es el base que ha usado muchos años hablando sobre las necesidades básicos haciendo liga de ser gol de grab y mis políticas de evaluación y información sobre el curso cómo es diferente de ser un curso más activo conmigo y ya y hasta que normalmente pido que lo firman a con una una liga en medios sociales entonces esa es la idea hay un enorme y porque nunca lo termine pero bueno es la idea me encanta la idea de liquid syllabus y los invito a investigarlo para arrancar su su periodo de escolar que sea de primaria secundaria o profesional o programas graduados y pues adelante en hacer eso muchas muchas gracias por seguirme aquí en en youtube y pues si tienen sugerencias para más vídeos adelante muchas gracias